Ok mi gente, empezamos el nuevo video, ahí tenemos a David que está volando un diseño de una vez eso sí que tú vas a tener que desbaratar eso y volver a hacerlo por ahí tenemos a Momelle mi gente que no se mira bien casi pero ahí sí, míralo ahí donde está haciendo un diseño pintando un cuadro mi gente en realidad es un cuadro de bicicleta pero no un cuadro de chichigo, así que lo está pintando por aquí estamos mi gente, con toda la chichigo que nos hemos llevado una por aquí un montón de chichigo, esa que está por ahí es la de colores mía, donde está ahí yo dije que la estaba intentando arreglar pero la vamos a tener que dar así, hasta que bajemos la penca hasta que estemos críticamente quedado, hasta que pase una pero aquí tenemos pendones como ustedes vieron, ya nosotros fuimos y mandamos saquetas de pendones este video lo van a ver pronto así que no olviden suscribirse, darle al like, compartirlo con sus amigos entre tanto yo voy haciendo una mientras van subiendo las otras pecha guiso, este sol está de pinga por eso es que tiene su gorrita porque no se le van a ir los ojos a uno yo no, yo me estoy quemando, mire yo estoy en la de mi mi gente prendillo que está el sol mi gente, así que no olviden gente de suscribirse, darle al like, compartirlo con sus amigos y esperen pilas de guiso en el día de hoy, así que ya ustedes saben mi gente que es lo que dice David mire ese guiso ahí mi gente jayson es mojota jayson es mojota jayson es mojota jayson es mojota ella me lo pide cuento jayson es mojota bueno mi gente nos hemos quedado sin hilo de coser para hacer la chichigua mire aquí estamos toditos aquí 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 abajo de una matica y ninguno tenemos cinco pesos jayson es mojota manden los cinco pesos por el comentario el coro de los de Granada manden los cinco pesos por los comentarios le vamos a enseñar un truco mi gente le vamos a enseñar un truco que es abrir el hilo cuando no tienen hilo de coser mira nosotros lo que hacemos es que agarramos el hilo y lo abrimos así este hilo es gordo, numero 3 muy gordo pero no importa, si agarramos el nylon y lo abrimos así jay tomo agarré, dale pa allá vamos a ver un pedazo vamos a abrir hasta allá jay también tiene un hilo en la oreja normal dale hasta allá yo abrí el hilo amarralo de la varilla digo abrace no, no lo amarre, no lo amarre no lo amarre, suéltalo con el hilo de coser estaba abriendo el hilo el numero 3 ya mi gente una vez lo 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 cortemos lo agarramos y lo hacemos así mira mami ella como que lo desarmamos porque ahí viene este hilo lo de este hilo lo de este hilo mira mi gente vamos abriendo el hilo quita tu oso para que no te quites la bicicleta mami como la tienen descocotada ah no me la estan descocotando claro que por david por david ese hilo ese hilo busquenla cual jason no sabe mami jason no sabe mami jason no sabe mami mami jason mami 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 cuidas mami mira mi gente mami 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 para que des vueltas la mantecoco y mi gente miren a Moisés nos lo vamos a llevar mi gente el Lilo te lo lleva a este lado eso esta grabando dale jala de la otra Jason por el que oh por otra vez te devolviste un chichigua esta transparente guerrera esta es la mia la que es mira se ve enterra jalo 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 volando dame esa Jason by por favor pero por favor te estoy pidiendo la cola va a seguir esta viendo la cola de ese diseño ahora mi gente miren para acá esta con este quedamos hecha guiso hoy en alta la parte del diseñito que no se que David piensa hacer con él y tu la vas a volar eh David claro dale este tipo es caco duro pero esta bien buena la David bueno mi gente ahora David va a volar el diseño amarillo con el que yo acabo de echar guiso yo hice otra para mi para echar guiso ahora ahi esta Mamellon haciendo una de lo que es Mamellon una transparentica por favor levanta la puerta ya ustedes saben ahi esta Mamellon ahi esta Mamellon molando su transparente bien bacana en alta durisima durisima que esta y hacia la mocha esta si la vamos a echar chico miramos este hilo bueno ahi esta el David echando guiso con el diseño que yo tenia a ver si se la quema buf oh se le fue con tu el hilo David yeah se le fue con tu el hilo chico David mirala por allá ay se agarró se agarró se agarró se soltó se agarró se soltó se soltó mirala por allá por donde va cayendo ah David que paso? un antecedente no muy grande pero paso bueno mi gente por allá esta la que yo hice a lo que vamos a dejar transparente que esta ahi pero que medo cuidado Mamellon y me la mocha esta mamellon y me la mocha esta mamelle volando la de el esa no vuela ay 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 suelta el hilo cállate la boca Métela para allá Para ahí, a ver si se mete Está como de lado Para, para, exacto Aburto Anítida Bueno, gente, ya mamelle Un guiso en alta para allá Bueno, no saben que tiene gilet Hola, mucho Ay, 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 ay Ay, 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 casi, casi La transparente más grande de la de mamelle Ay, te la enredaron mamelle Te la enredaron Oh my god Oh my god, mamelle Oh mamelle Algo que decir mamelle El hilo El hilo Te la enredaron de pique otra vez Tú te la estás dejando enredar Bueno, mi gente Oh, oh, pero mira Me mandaron una a mí Toma, mamá Que va, que va, que va Que va, que va, que va Bueno, mi gente Nos llevamos otra Esa que está ahí Nos la acabamos de llevar Ahora mismo La de nosotros por allí Donde está Vamos ahora a volver a subirla Llevamos esa Descocostada Dale, mochamos los fernillos Y de todo Miren el like Ahí están quemando Tras te puedes quedar Pero vení Solo Se emboja Se emboja Jason claquemó El diseño ringue De honguito Bueno, mi gente Ha sido todo por el video de hoy Por aquí está el honguito Que apareció ya, ¿no? Le quemé una No, no, no va a decir nada Me tenía esos sobres Por fin le pude quemar una Por ahí ya está Por ahí ya está el mamellón Que está haciendo otra negrita Que la transparente que hizo Se la Se la enredaron Y nada, mi gente Sigo todo por este video Por el día de hoy No olviden suscribirse Darle like Compartir con tus amigos Y nos vemos en un próximo video Chao